Hola que tal a ver que les parece este nuevo proyecto es una maqueta del sistema solar de como la tierra al girar alrededor del sol provoca las diferentes estaciones como otoño, primavera invierno, verano verano, invierno primavera, otoño y esta compuesto por los planetas de nuestra galaxia donde vemos el sol a mercurio por cierto aquí esta el planeta tierra como lo pueden ver esta montando dentro de un cochecito pues la idea es que este girando alrededor del sol en forma eliptica como la hace esta autopista para niños ¿eh? que tal tenemos aquí el sol que prende va cambiando las luces de diferentes colores y este es un proyecto más de tanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!